Yo soy Dominic Lavelle. Yo soy Emily Lavelle. Sus abogados. Y sus amigos. Abogados en casas de accidentes. Nos enfocamos en accidentes de carro, caídas en la vía pública o privada, accidentes escolares. Además, vamos al hospital o a su casa. Los abogados que usted tiene que ver. Gracias Dominic Lavelle, Dominic Lavelle, son los abogados que usted tiene que ver. Gracias por ver el video.